buenas muchachos como van bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les voy a hablar sobre los FATS o hechos acerca de un actor que son los FATS son aquellas características o condiciones relevantes del actor que nos interesan al momento de ejecutar un escenario de prueba por ejemplo si hablamos de un actor que va a interactuar con una aplicación con aplicación Netflix por ejemplo y queremos saber qué plan tenía en ese momento del tiempo con la ayuda de la interfaz FAT esos datos los podemos mostrar en el reporte permitiendo documentar mejor el contexto de la prueba que tenemos que hacer simplemente vamos a implementar la interfaz FATS que nos provee serenity entonces para ello vamos a a crear una clase que se llama has plans puede ser acá vamos a crear un un nuevo package más bien donde vamos a meter todos los FATS de nuestra aplicación voy a ponerle más bien vamos a implementar la interfaz FATS y el método que vamos a llamar es el CITATS ya teniendo eso vamos a crear un método estático que es el método de entrada de nosotros entonces digamos que podemos decir dado que el usuario tiene unos un plan determinado de Netflix es para to view series retornamos esto dentro de la nuestra aplicación rex que tenemos de de prueba contra la que estamos ejecutando las pruebas yo en la en el archivo data punto jason añadí o sea por menos así añadí una lista de planes un ID un nombre y ya lo que toca hacer cuando uno hace después de hacer eso es simplemente reiniciar el servidor vuelve y lo sube y le pegas al nombre que le pusiste la lista en este caso fue plans cuando lo hagas ya tienes ese listado listo después de eso vamos a crear acá tor.atens y aquí vamos a llamar método get al recurso que en este caso sería plans ¿verdad? que por qué creamos ahorita aquí vamos a convertir esto a una lista entonces obtengamos esto de hash map de tipo string vamos a colocarle aquí a plans capturamos la última respuesta obtenida y hacemos un pad a data importamos la clase que nos hace falta cerramos acá acá estamos accediendo directamente obtenemos esta respuesta y a través de json pad vamos a capturar esta lista que está acá se dan cuenta lo convierte en una lista de mapas vamos a tener un ID y un nombre y eso sucesivamente ya hay valor ¿listo? y aquí simplemente vamos a decir que el actor va a recordar estos planes para más adelante en otro momento del test vamos a almacenar los planes y acá lo importante que tengo que hacer es sobreescribir el método toStream vale entonces vamos a hacer stream vamos a retorn los planes son aquí toca crear una variable que es la que vamos a printear en el reporte vamos a cambiar el nombre acá plans info plans info y acá esos planes lo vamos a convertir en stream ¿listo? y ya básicamente ¿qué estamos haciendo? estamos llamando utilizando el método get al pad plans que nos da ver los plans que tiene el usuario en ese momento sacamos la información de la propiedad data almacenamos una lista de HashMap guardamos hacemos que el actor recuerde eso para usarla en otro momento del tiempo y convertimos esa lista que tenemos a un stream para posteriormente poderla imprimir en el reporte aquí ya les mostraré como se ve una vez tenemos eso vamos a crear nuestro test vámonos a la clase de acá y vamos a copiarnos esto nuestra estructura y aquí vamos a ponerle fat test ¿listo? aquí hacemos que Julián creamos el actor Julián y después decimos en vez de decir antes estamos haciendo usando Athens to aquí vamos a decir Has ¿listo? ¿qué tiene ese actor? los planes que hemos entonces Netflix plans to view series entonces Julián tiene determinado plan de Netflix para ver ciertas series ok y listo vamos a correr nuestro test ahí va lento pero seguro y finalizo vamos a buscar el archivo index parece que nos toca generarlo a mano ahora si voy a dar un archivo index dentro de target serenity lo abrimos y acá vemos esta información entonces Julián detrainer has los planes tal si aquí voy a poder dar cuenta que yo podría tener más información acerca del usuario ¿qué es lo que tiene el usuario en ese momento? imagínense en una aplicación bancaria entonces quiero saber el actor que está ejecutando esa prueba o haciendo uso de la aplicación en ese momento qué cuentas de ahorro tiene si tiene una tarjeta de crédito etcétera etcétera lo que nos permite dar más contexto de nuestra prueba y que las personas que tengan ese reporte los C6 holders los POs y todos estos puedan revisarlo bueno eso es todo por el eso es todo por el por el momento no olviden suscribirse al canal y compártelos con sus amigos nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto